Conozca a continuación un resumen de las noticias más importantes de este miércoles a través de Noticiero LPG. La empresa estadounidense de tecnología Apple envió un mensaje a periodistas y representantes de organizaciones sociales en El Salvador advirtiendo que sus teléfonos podrían estar siendo intervenidos por software de espionaje. En el mismo mensaje, la compañía aclara que no se trataba de un hecho circunstancial, sino de espionaje patrocinado por entidades de un estado. Hasta el momento, 24 periodistas de distintos medios como El Faro, La Prensa Gráfica, El Diario de Hoy, Revista Gato Encerrado, entre otros, han reportado recibir el mismo mensaje de advertencia. La Asociación de Periodistas Salvadoreños calificó el hecho como único en el historial de denuncias de la institución e hizo énfasis en la gravedad y seriedad de la situación. Esto no es solo una violación a la privacidad de los ciudadanos resguardada por la Constitución salvadoreña, sino un ataque directo a la libertad de expresión y prensa. Durante la plenaria del martes 23, la bancada oficialista aprobó con 62 votos la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales. Según el primer artículo de la ley, se expropiarán viviendas, terrenos o cualquier otro bien que, según la recién creada Dirección de Obras Municipales, tenga un interés público. Voces de oposición en la Asamblea se mostraron reacios ante la ley, ya que consideran que se le están dando muchas competencias a dicha dirección. Esa discrecionalidad es precisamente la objeción que tenemos con ese proyecto de ley, que esto podría interpretarse de cualquier forma y podría una propiedad, digamos, en una zona turística calificar como de interés social para que el gobierno expropie. El problema principal que debemos a esta ley se aprobó el día de ayer y en la cual nos opusimos. Es porque el artículo 5 dice que, iniciado el juicio y solamente con la admisión de la demanda, ya la Dirección de Obras Municipales va a poder ofrecer que se estén los trabajos sin que haya una sentencia firme que diga si es de bien y en realidad pública. La ley de expropiación también establece que se indemnizará a quienes el Estado prive de sus propiedades, sin embargo, no aclara cómo ni a cuánto ascendería el monto y si existen vías judiciales para apelar. En una audiencia inicial llevada a cabo en el Juzgado Sexto de Paz en el Centro Judicial Isidro Menéndez, decretaron detención provisional para Roy García. Al fundador de País, Partido Información, le adjudican el delito de cohecho activo debido a las reuniones que sostuvo con dos diputados de Nuevas Ideas para supuestamente dividir la fracción y facilitarles favores con la embajada estadounidense, a lo cual declaró que no tenía tal capacidad. La defensa de García argumentó que las pruebas que se presentaron en su contra no son auténticas, ya que fueron distribuidas a través de redes sociales y agregó que el proceso lo que en realidad busca es desprestigiar su imagen frente a los comicios de 2024. Grupo Aristos y la empresa tecnológica costarricense Codiza empezaron este miércoles la construcción del primer parque tecnológico en El Salvador, llamado Altius Tech. Este parque tecnológico ubicado en Ciudad Arce La Libertad será el data center comercial certificado más grande del país y el segundo más grande de Centroamérica. Contará con 322 racks y 21 salas de datos y 17.000 servidores conectados. La inversión total de este proyecto es de 30 millones de dólares y su inauguración está programada para el tercer trimestre de 2022. El proyecto generará alrededor de 5.000 empleos, la mayoría en el área informática. Gracias por haberse informado con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.